Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. De esta manera, el Pleno de la Cámara del Senado sancionó el proyecto de ley de regularización en el pago de deudas y multas de dominio tributario nacional, que tiene por objeto establecer un periodo de regularización en el pago de deudas tributarias con el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia hasta el 28 de febrero del 2019. Si yo facturo, debo pagar ese impuesto. Ese es el tema. Si yo no facturo, no pago el impuesto. A eso se refiere lo referente al perdonar los impuestos. Básicamente, ¿qué es lo que se perdona? No se perdona el impuesto. No se puede perdonar el impuesto. Se perdonan las multas. Se perdonan los intereses. De acuerdo con el proyecto, si el contribuyente honra su deuda al contado hasta el 30 de noviembre del 2018, se condonará el interés y se le reducirá la multa en un 95%. Mientras que si paga su deuda en efectivo hasta el 28 de febrero del 2019, será sin interés y con la reducción del 90% de la multa. Estos beneficios no solo favorecen a los contribuyentes que pagan su deuda al contado. También existe la posibilidad de cancelar los adeudos tributarios al fisco mediante un plan de pagos dentro de un plazo de 60 meses, con una reducción del 80% de la multa y sin interés. Y evidentemente, o sea, hay casos en los cuales de una deuda total acumulada que se daría entre el tributo omitido, los intereses, la multa, que llegaría a unos 49.538 bolivianos, por ejemplo, eso va a tener reducciones que dependiendo del porcentaje de la multa, porque el interés se libera en el 100%, ¿no? Pero las multas, claro, varían si hay plan de pagos o no, de acuerdo a las fechas. Bajan hasta 21.000 bolivianos, 22.000 bolivianos. Las deudas pendientes de pago al fisco suman 29.900 millones de bolivianos. Con el perdonado, se busca recuperar a 3.500 millones de bolivianos para las arcas del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!